Comenzamos este decimocuarto rally Copa Castrol de regularidad organizado por el Club de Automóviles Antiguos a lo Cubano con más de 60 automóviles, 5 motocicletas inglesas con más de 35 años de fundada. El Club de Autos Antiguos a lo Cubano y todos sus participantes se preparaban con todos sus atuendos. A pesar de ser una actividad recreativa, se cumplen varias orientaciones marcadas en una hoja de ruta que indican el recorrido a seguir y el promedio de velocidad a cumplir en este rally de regularidad. La palabra rally significa competencia entre autos. La modalidad que nosotros hacemos de regularidad, el equipo formado con piloto y copiloto, dos minutos antes de la carrera se le entrega la hoja de ruta. ¿Qué pasa? Que en la calle no es posible mantener un promedio de velocidad porque este recorrido se hace con la circulación habitual de autos, porque existe semáforo, hay curvas. Entonces se hace muy complicado mantener un promedio de velocidad fijo en una competencia. Cuando llega a la meta, toda esa información se recopila y se pone en un programa donde nosotros sabemos exactamente el tiempo que hizo los autos en los distintos tramos. Participan no solo las familias amantes de los carros antiguos en Cuba, sino también una oportunidad de ser protagonistas de una sana competencia regida por las normas establecidas por la Federación Internacional de Automovilismo y sus organizadores. Fíjense que yo no falto en ninguna ocasión aquí. Y vengo todos los meses, a una distancia de 157 kilómetros de mi escudería. Vengo para casa de mi familia y me quedo aquí y participo todos los domingos. Tenemos cinco motos inglesas que me interesan a la escudería de motos clásicos inglesas de Ciudad Havana, que tenemos alrededor de 50 miembros. Y todos los años estamos invitados y nos dan un premio a las cinco motos, como mismo les dan premio a los carros clásicos. El Rally 2018 celebra los 120 años de la entrada del primer automóvil francés a Cuba, los 15 años de fundado el Club y los 500 años de la Villa de San Cristóbal de la Habana. El evento está auspiciado por Castrol Cuba S.A., que juega un papel determinante en el cuidado de estas joyas rodantes. Castrol siempre ha estado acompañando estos deportes de motor. Nosotros formamos una parte importante dentro de la vida de los vehículos. Yo creo que esto es una muestra de todo el que hacer, de todo lo que hacen todos los propietarios de estos autos, de mantenerlo. O sea, pese a todas las dificultades, estos autos gozan de excelente estado técnico. Siempre estamos unidos a dar nuestro aporte. Para nosotros es un honor participar, porque esto es un evento que toca la cultura, toca todos los sectores de la vida de la ciudad. O sea, en colorido, donde participan muchísimas personas, amantes al deporte de motor. Y por lo tanto, nuestro deber es seguir apoyando estos eventos. Pero en toda competencia siempre existen inconvenientes que perjudican a los competidores, que a pesar de los contratiempos de última hora, no fue ningún impedimento para obtener el primer lugar. Un evento que hasta los animalitos como este perro fueron protagonistas. Este museo rodante recorre lugares históricos, culturales y patrimoniales de las principales arterias de La Habana. Y su aporte más importante es mantener aglutinados estos autos activos y conservarlos como patrimonio de nuestro país. ¿Cómo se siente de haber obtenido este primer lugar de Rally 2018? Imagínate, una emoción inmensa si es la primera vez que ganamos un premio. Y llevamos, ¿cuántos? 12 años, 13 años. ¿Cuántos llevamos nosotros haciendo el premio de Rally? Y es la primera vez que ganamos un premio. Es una emoción inmensa, imagínate. ¿Y usted cómo se siente? Muy emocionado de haber cogido el primer lugar entre tantos buenos compañeros que hacen los Rally. Y efectivamente, como ellos acaban de decir, el primer lugar de este gran evento Rally 2018. Nos despedimos con un especial para todos motores. Soy Marisa Rodríguez y los esperamos en otro encuentro.